Medellín, todos por la vida. Estable, gracias a Dios y al sistema, tengo mi compañero que gracias a él, tengo, compré, hice mi proyecto, tengo todo nuevo, compré mi hermoso balcón, el fogón, mis ollas, todas mis cosas nuevas y yo en el sector de Boston y estoy trabajando en la jardinería y gracias a los componentes, gracias a Dios he salido adelante y mi proyecto de vida seguir adelante y trabajar, conseguí un trabajito bueno para colaborar de mi compañero. Gracias a Dios tengo mi familia, que ellos me apoyan mucho, mi sobrina y mi tía, gloria a Dios, y a ellas las quiero mucho, ellas son mi red de apoyo, ya a mis compañeros les digo que si se puede, si yo pude que dure 25 años en la calle y la drogadición se pueda salir adelante y más con la ayuda de la educación social, gracias.